Ven, esta noche quisiera tener Tu boquita cerquita, tu piel, tu cintura, tu cuerpo mujer Solo que esta vez Tengo que admitirme, estoy acostumbrando, me estoy olvidando De querer Ven, güerito, tenía ganas de hacerte saber Que para mí no habrá mañana si nos vemos esta vez y otra vez Si de la nada parecí, voy a subir por un trapecio, esa mirada es sexy Pero si me quitas lo travieso, aún soy necio por si al baile me llevas Que un buen trapecio como un beso a nadie se le niega Posee mi casero de tententera, que está llena mi cartera de que te enteras Y no olvides que las buenas suelen ser las pasajeras Y eso puede joder más, pero no es si te ha dolido sino cuánto puedes amar Unas chicas saben bien, de otras cuantas saben mal, eso es normal Yo te pregunto para quién se hizo tu cuerpo Pues la respuesta es obvia, pa' que esté en el micro abierto Es más que evidente que entiende, no lo ando diciendo Bombón, por ejemplo, que soy creyente y me muero por contemplar tu templo Perdón, no más que de este asiento Solo dame un poquito de tu tiempo Mamita, te prometo que cancelo nuestro concierto en Hawái Hasta dejo de tomar, pa' que veas cuánto lo siento Ven, esta noche quisiera tener tu boquita cerquita Tu pie, tu cintura, tu cuerpo mujer Solo que esta vez tengo que admitir Me estoy acostumbrando, me estoy olvidando De qué haré De qué haré Ven, morena, bien podríamos echar coto Mi corazón anda muy bien, me soy yo el que está roto De algo loco pues también Pero dime cuál es el puto problema si me tienes aquí a mí entero Querías pasarle, pues siéntelo Por ti sé que no solo hay ángeles en el cielo Mira el pedo, no es que te encante herir Ni que corras de mí, si no que eres peloso No sé quién el besos te incendió Yo quisiera creer que se entendió Que hay pendientes varios asuntos No hay otra solución, en serio amor Tú y yo tenemos que estar juntos Sin calor, la noche es tan fría, mi amor Por favor, dime que te quedas conmigo Déjame aquí la mañana Y llévate los testigos Ven, esta noche quisiera tener Tu boquita cerquita, tu piel, tu cintura, tu cuerpo, mujer Solo que esta vez Tengo que admitir, me estoy acostumbrando Me estoy olvidando De cara, de cara, de cara En su boca, de cara, de cara, de cara De cara, de cara, de cara Más fotos, te глазmoi Ya estamos minutos Seguimos en intentos De cara, de cara Si, señor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.